Ya lo habíamos dicho, malas noticias para los piratas de PC, incluso para los usuarios que compran religiosamente sus juegos, y es que, Far Cry Primal, y Rise of the Tomb Raider llevarán el conocido sistema de protección antipirateo de Nouveau en su versión de compatibles. El sistema de Nouveau es conocido por ofrecer una seguridad extra y tremendamente robusta a los juegos que utilizan DRM, haciendo que se retrase en muchas ocasiones su pirateo, e incluso llegando al extremo de ser imposible obtener un crack para poder hacer uso de estas copias piratas. De los dos títulos que nos ocupan, Far Cry Primal, utilizará una protección mucho más fuerte, almacenando en nuestro disco duro ficheros incluso una vez después de haber borrado o desinstalado el juego. Sin duda, una medida por la que le van a llover palos a Ubisoft. En este punto, tenemos juegos como Lord of the Fallen, que pese a usar este sistema lograron ser pirateados meses después de su lanzamiento. El caso más reciente lo encontramos en Just Cause 3, el cual no ha sido pirateado por el momento debido a que los chicos de 3DM, expertos en estos lares, no han sido capaces de superar a The Nouveau. Las situaciones realmente serían, pues los propios piratas han afirmado que en un plazo de dos años los juegos no podrán ser pirateados. Por otra parte, tenemos la versión de los jugadores de PC que gustosamente compran sus juegos pero que al toparse con The Nouveau ven como el rendimiento de los mismos falla más que una escopeta de feria. Tirones, lags, bajadas de frames e incluso algún que otro calentón por parte del disco duro son algunas de las virtudes de The Nouveau. ¿Están a favor o en contra de estas fuertes medidas antipiratero?